en ciento siete punto uno Transmite para toda Costa Rica Radio Actual FM La emisora que usted prefiere Ya vamos a iniciar el programa Que los lunes y los jueves a las cuatro de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales Conciertos en vivo Ocurrencias del Gordo Regalón Platita, platita, con el Minuto Regalón Pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche Ya está sonando la guitarra El programa va a iniciar Buenas tardes mi gente Faranduleando Buenas tardes mi gente Venimos llegando, está arrancando Faranduleando, faranduleando Faranduleando y saludando A toda la gente que en este momento No se está escuchando No se está escuchando Oiga Arrancamos la parodia Yo me siento contento Vengo con mi guitarra Muy reluciendo Se viene la semifinal Se viene la semifinal Van cuatro partidos A ver qué irá a pasar Digo van cuatro equipos A ver qué va a pasar Saprisa con la liga Saprisa con la liga Cada quien que lo haga bien Le toca al herediano Enfrentarse a Belén Saprisa con la liga A ver quién lo hace bien Heredia pues le toca Enfrentarse a Belén Al hermanillo Al hermanillo Al hermanillo Ese es el hermanillo Y no es un vacilón Ese es el hermanillo Y no es un vacilón Cuidado los asusta Y es el equipo Revelación Cuidado los asusta Y es el equipo Revelación Ya le pasó con Liberia ¿Qué puede ser? Lo hace repite la historia Ahí se venía a Belén Poco a poco vino levantando Vieron a Belén Poco a poco vino levantando Y en cuarto lugar Terminó clasificando Y en cuarto lugar Terminó clasificando Ese le ganó a todos Nadie le pudo aguantar Se llegó al saprisa Tres a cero Le pudo marcar Cuatro, cuatro Le pudo marcar Le ganó a la liga No es un vacilón Le ganó al herediano Le ganó a Cartago Y a Pérez de Ledón Ese le ganó a todo mundo Ya llegamos contento Ya llegamos parodiando Llegó el gordo regalón Y el gusano Que está grabando Por eso contento No es un arrebato Saludemos a Alberto Nuestro controlista El chaval El terror El quiebra Espejos No te enfermo el hombre Después que terminan los partidos Esto queda muy mal Después que terminan los partidos Que quedas eliminado Aquí viene una historia Que me han comunicado Aquí viene una historia Que me han comunicado Información que me pasaron los muchachos De todo fútbol Muchas gracias a ellos A los chamacos De todo fútbol Dicen que Cartago Se lo voy a comentar Que llevan a Justin Campo Técnico van a estrenar Que llevan a Justin Campo Técnico van a estrenar Pero como le digo Pero como le dices Lo que ha sucedido Lo que ha sucedido Llega nuevo técnico Y también los despido Con la que le digo Que se ponen mal Se va Juan Gabriel Guzmán Y Juan Diego Madrigal Se va Juan Diego Guzmán Y Juan Diego Madrigal Como que le digo Como que le dicen No es un gran paquete Se va Carlos Martínez Y Fabricio Ronquetti Esto que le digo No es un paquete Se va Carlos Martínez Y Fabricio Ronquetti Que estará pasando Estará pasando Ellos van jalando Ellos van jalando Que estará pasando Ellos van jalando Dicen que en el plantel El saludo le están dando ¿Por qué? Porque se van Porque se van Esto no es un cuento ¿Por qué se van? Por bajo rendimiento ¿Cómo? Si los muchachos A la jugaron Le digo ¿Cómo que por bajo rendimiento? Por malo Dicen que va jalando Maynard Álvarez también Por eso le decimos Ojalá que le vaya bien De qué manera Un saludo especial Dicen que van a tener Grama nueva Y que va a ser natural Dejan a tener Grama nueva Y que va a ser natural Pero todo mundo pendiente Del clásico esperado La liga dice que está alegre Con sus futbolistas recuperados Que la liga contenta Sus futbolistas están recuperados Ay, 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 ay Ay, 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 ay No anden inventando No anden inventando No digan que McDonald's A todo mundo le anda pegando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Él está contento Él está contento Y dejen de hablar Que esa vaina es puro cuento Oye Qué manera Por dicha que ya lo de la yuca está pasando McDonald's ¿Cómo? Lleva quequí Que mejor muchacho Lleva marmelos ¿Cómo le vas a dar tan duro? Para grosero Lleva algodón La semilla se calienta Le mandamos por completo Dicen que en el San Prisa Ya vendieron semiboletos Como que ya le digo Se lo cuento de completo Y también ya los manudos Vendieron cinco mil boletos Ay, 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 ay Ay, 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 ay No hay con carambada Se están vendiendo rápidamente Las entradas Ay, 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 ay Sigo vacilando Sigue vacilando De radio actual En tu programa Paranduleando 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 Oiga, qué manera el gordo Qué buen coro se afinó Ahora sí, papá Nos voy a invitar a pollo Hoy comemos pollo Cuidado, nos pela como pollo primero Vamos a ver qué pasa Saludando a toda la gente Que nos está escuchando Saludo con cariño aquí Seguimos parodiando Hoy muy cariño A todos los oyentes Y con todo respeto A todita nuestra gente Ay, 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 ay Esto es un vacilón Y en estas semifinales De ahí saldrá el campeón Ay, 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 ay Uy, dale Si te gustó la parodia, escúchala en la página en Facebook para Anduleando con el Gordo 107.1.